Consultado por un medio de comunicación, el médico cirujano general y flebólogo Lucas Zurlo reconoció que las patologías más frecuentes ocasionadas por el uso del zapato bajo afectan desde el punto de vista traumatológico. El zapato que no tiene nada de taco trae consecuencias a nivel traumatológico desde el punto de vista flebológico. Lo importante es que los músculos de la parte posterior de la pierna, que son los gemelos y el solio son claves para el buen funcionamiento de la bomba muscular. O sea, las venas están estratégicamente ubicadas entre estos músculos para que, al contraerse, eyecten la sangre y favorezca el retorno venoso hasta el corazón. Y dijo, cuando se usan zapatos de taco, durante largos periodos de tiempo ese retorno se ve dificultado y esto carrea como consecuencia una profundización de la patología venosa crónica en quien la padece o, si no, la aparición también de arañitas y varices. Es decir que uso excesivo tanto de taco alto como falta de ello puede afectar al organismo. Bueno, si bien es cierto que llevar tacones altos durante mucho tiempo es perjudicial y que en exactamente una hora, seis minutos y 48 segundos llevándolo, mira que calculado, comienza a sentirse ese reconocido ardor en la almohadilla delantera y la tensión en el arco del pie, al parecer algo similar podría pasar con el calzado plano. Cuando vos usas los tacos altos, tenés tanta presión en la parte de adelante del pie, en la parte de abajo sobre todo, que te empieza a picar, a arder y si te lo sacás, se te hincha el pie y después te dificulta la hora de volver a introducirlo. En realidad se hinchó el zapato mientras que lo estabas usando y cuando te sacás se nota ahí la marca, decís esto, acá se hinchó mal. Pero bueno, ¿qué característica debería reunir un calzado adecuado para utilizarlo día a día? Rofrano. El calzado habitual debería reunirse las siguientes características, las ulas deben tener cierta flexibilidad pero no ser deformes, no deben ser ni demasiado gruesas ni demasiado finas, aproximadamente 1,5 o 2 centímetros, idealmente confeccionadas con algún material derivado de la goma que permita la amortiguación. Sí, la porción externa de la suela que contacta con el suelo debería ser rugosa, para permitir así también un correcto agarre y la porción interna de la suela que contacta con el pie debería ser blanda y confortable. Los tacones o talón deberían amortiguar el impacto de la porción posterior del pie, idealmente ancho para lograr una base amplia de soporte. La altura del tacón no debería superar los 3, 4 centímetros. La porción superior del calzado del empeine o capellada debe ser de un material suave y que permitan la oxigenación. Los dedos deben poder moverse dentro del calzado. Bien, perfecto, así compartíamos entonces acerca del uso excesivo, tanto de calzados muy bajos, sin suelas, como el taco alto, según los expertos. Esto vamos a tener en cuenta entonces aquí en Altavoz.